Sí, gracias, bienvenidos a conocer la sala maternal, la primera que va a haber para Escuela Secundaria aquí en Moreno. Es un emprendimiento, un proyecto que tenemos desde hace varios años. Llega el momento de su implementación, de su inauguración, ya tenemos designadas las dos maestras y esperemos la brevedad esté ya con los niños. ¿Poseen muchas alumnas que tienen hijos? Habitualmente hay un promedio todos los años de seis, seis estudiantes que corren riesgo de perder su escuela secundaria por no tener quien le cuide los chicos. Usted recién renombraba, son las mismas maestras que participan de aquí de la escuela las que van a cumplir los roles. Esto es una actividad que se realiza en forma conjunta con un jardín de infantes, es una sala maternal a cargo de la rama de inicial y en este caso articulamos con el jardín 906, que es de aquí de Francisco Álvarez, el más cercano aquí a la escuela, y bajo esa supervisión van a estar las dos maestras con los chiquitos. Se puede apreciar una ambientación muy buena, esto es un trabajo bastante ardo. Sí, este es un proyecto que, como te decía, venimos desde hace varios años armándolo. Cuando se logra la habilitación, o sea la aprobación del proyecto en el año 2011, la Dirección de Escuelas destina una partida de dinero para ambientar el espacio. Este era un aula históricamente, una de las primeras aulas de la escuela hace 25 años, y se realiza esta modificación edilicia para poder recibir a los chiquitos. Usted remarcaba, es la primera, ¿van a esperar a ver cómo da el funcionamiento aquí para progresar con otras escuelas, o tiene conocimiento de que en otros establecimientos del distrito también se está realizando esto, se está empezando a realizar? Por ahora empezó así, tímidamente. La provincia, son 30 en toda la provincia, algunas, la mayoría, entendemos que ya están funcionando, esta va a ser la primera en el distrito. ¿Es una muy buena medida inclusiva para aquellas jóvenes que puedan terminar sus estudios tranquilamente? Sí, totalmente. Y esto no es solo de esta última época, sino que históricamente la escuela secundaria siempre ha tenido una cantidad de chicas que, ya sea por un embarazo o por tener que cuidar a sus hermanos menores, dejaba la escuela, lo sigue siendo. Y esta es una buena oportunidad para que esas chicas puedan continuar su estudio, sí. Bueno, nos comentaba también que esto fue un convenio con UNICEF en parte. Sí, esta propuesta de la Dirección de Escuelas, a partir del año 1998, perdón, 2008, que se implementa la nueva Ley Nacional de Educación, es la que permite no solamente estas propuestas de inclusión, sino que busca también articular más entre los distintos sectores, las distintas ramas de la educación. En este caso, es también relativamente inédito la propuesta que va a incluir la rama inicial, la rama de política socioeducativa y la rama de secundaria. Con esto se produce un intercambio y una supervisión conjunta que no siempre se da en la práctica. Y acá se pone a prueba y eso está muy bueno. Además de eso, UNICEF también interviene con asesoramiento, con capacitación y con el equipamiento, que es el mobiliario y los juguetes, la ropa de cama, las cunas, todo lo que se necesita para que esta sala funcione, ya que es una sala maternal e implica eso un proyecto pedagógico, no una guardería, no es una estancia solamente, sino es un lugar de crecimiento y desarrollo para ellos y para las mamás también, porque son mamás muy jovencitas que también requerirán su aprendizaje en esta nueva vida.